Para los comerciantes de la capital santandereana, sus ventas este diciembre han disminuido considerablemente. No, estaba muy pesado, ni por mitad del año pasado. En este momento yo he sentido que ha estado la gente apagadita, no ha comprado ahorita, o sea como lo que estamos esperando no ha comprado, pero un 30% ha disminuido. Las ventas hasta este momento han disminuido como en un 20% comparado con lo del año pasado. Sin embargo, los centros comerciales del área metropolitana buscan estrategias para reactivar su economía. Diseñamos estrategias de mercado que empiezan desde las actividades, los eventos, la misma decoración navideña, el comercio en general con sus propias promociones, las rifas. Todos los centros comerciales del área metropolitana de Bucaramanga atenderán jornada continua hasta las 11 de la noche el día de hoy.